Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan bien? Ok, ok, ok. Ya. A ver, chicos, el día de hoy nuestro tema... A ver, vamos a ver, déjame primero subir la presentación. El día de hoy vamos a hablar acerca del feudalismo. Estamos, miren, ¿pueden creer que tan rápido pasa el tiempo? Y estamos en la semana número 7. A ver, vamos a esperar que cargue, por favor. Bien, cargante. Ok, ahí está cargando. Ok. Muy buenos días, muy buenos días. Sí me ayudó su bendición en el examen. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? Qué bueno, qué bueno. A ver, chicos. Empecemos. Vamos a hablar acerca de la Edad Media, ¿sí? Media. Vamos a ver las invasiones germanas. Pero, ¿sabes qué? Antes de... El día de hoy, si tú has estado revisado en tu separata, tú dirás, profesora, pero son muchos temas. Tengo invasiones germanas, tengo el Imperio Besantino, tengo el Imperio Islámico, tengo el Imperio Carolingio, el feudalismo. Y son muchos temas, profesora. Además, llame María, ¿cuál pertenece? ¿Hay una periodificación dentro del feudalismo? Sí, sí se maneja una periodificación. Aunque en realidad hay un debate si son dos o son tres, pero de todas maneras lo vamos a ver como para poder ordenarnos, ¿ok? Antes de ello, te voy a compartir el Jumpboard para que tú puedas... Para poder enseñarte... A ver, a ver, a ver. Vamos a compartir el Jumpboard. Vamos a ver el día de hoy un panorama general, ¿sí? ¿Cuál pantalla? ¿Pantalla? No, ya, pantalla, aquí está, un Jumpboard. Vamos a compartir. Sí, ya está compartiendo, ¿verdad? Ya, ok. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ok, voy a subir lo que ya había yo realizado. No, aquí estáis. A ver... A ver un ratito, ¿dónde está? ¿Uy, no está? Este es un escritorio. ¿Tengo acá una? Esto todavía no. Quiero ver el otro feudalismo. Esto ya lo vamos a ver cuando toquemos el delicto. Vamos por el otro. ¿Y el otro no quiere subir? A ver, espérate un momentito. No se ha copiado. Aquí está. ¿Cómo les fue ese examen? ¿Todos bien? ¿Todos aprobaron? ¿Tuvieron algún problema? A ver... Espera un momento que estoy... Lo que pasa es que para subir la información a este... A este Jamboard, tengo que hacer miles de cosas. Primero, tipearlo en Word. Después... Subirlo, en fin. No, en ppt, en pdf. A ver... Aquí está. Ok, ya, ya subió. Aquí está. Sí se observa, ¿verdad? Ya. A ver, vamos a ver cómo se observa ustedes. Ya, sí se observa. Ok. Chicos, el día de hoy... A mí me ha dado un edificio que estaba mal. Ah, bueno. El día de hoy, nuestro tema... Sí, vamos a hacer el WhatsApp para que no se interrumpan. Ya. Nosotros vamos a ver el feudalismo, ¿sí? Ahí te he colocado, pues, algunos apuntes para poder ubicarnos temporalmente. El feudalismo se divide, pues, en tres fases, en tres periodos. Tenemos la alta edad media, tenemos el medioevo y tenemos la baja edad media. Cuando hablamos acerca de la alta edad media, estamos hablando de los siglos aproximados, del 5 al 9. El medioevo, el feudalismo propiamente dicho, estamos hablando del ciclo 9 al siglo 13. Y la baja edad media, estamos hablando del ciclo 14, siglo 15, 13, 14, 15 aproximadamente. Tú sabes que siempre estamos hablando de aproximidades y también estamos hablando de generalidades, ¿ok? Dentro de la alta edad media vamos a tocar y vamos a hablar de los reinos germanos. ¿Quiénes son los germanos? ¿A qué se dedicaban los germanos? ¿Por qué ingresaron a Roma? ¿Por qué cae Roma de Occidente? ¿Por qué sobrevive el Imperio Romano de Oriente? También llamado, pues, el Imperio Bizantino. También vamos a hablar del Imperio Bizantino. ¿Cuál es la diferencia del Imperio Romano de Occidente con la de Oriente? ¿Por qué Oriente no cae al mismo tiempo que el Imperio Romano de Occidente? Porque tú sabes que Occidente cae 476 d.C., mientras que el Imperio Bizantino cae en 1453. También vamos a ver el origen del Imperio Carolingio con la dinastía Merovingia, después la dinastía Carolingia, ya con Carlo Magno. Y también vamos a desarrollar, pues, el Imperio Islámico. Vamos a hablar acerca de los musulmanes, vamos a hablar acerca de su Dios importante que viene a ser, pues, Alá. Todos estos hechos históricos, todo este desarrollo se da dentro de la Alta Edad Media. Mientras que el Medio Evo, y el Medio Evo, estamos hablando del siglo IX al siglo XIII, ya hablamos propiamente dicho del auge del feudalismo. Estamos hablando acerca del poder que tiene el señor feudal. Tenía tanto poder que hasta se había establecido, pues, el derecho a la pernada, ¿verdad? ¿Te acuerdas que era el derecho a la pernada? ¿Qué era el derecho a la pernada? Es más, alguna vez fue pregunta de examen y de emisión. El derecho a la pernada, te cobra también la corbia. El señor feudalismo tenía que estar con la esposa del campesino, claro, ¿no? Podemos hablar de campesino o también podemos decir siervo, ¿sí? Campesino-siervo es lo mismo. Sí, tenía tanto poder dentro de su feudo que se acostaba la primera noche con esta mujer. Te cobra impuestos dentro de ese territorio en el cual él se encuentra. Es el auge del feudalismo, el auge de los señores feudales, porque nosotros cuando hablamos de feudalismo estamos hablando de la poliarquía, ¿sí? Poliarquía, gobierno de varios. Y también vamos a ver nosotros el auge de la Iglesia Católica. ¿Qué tanto poder tenía la Iglesia Católica, chicos? ¿Poquito, profesora? No, tenía mucho poder la Iglesia Católica. Es más, tenía tanto poder que la Iglesia Católica va a convocar, pues, a las cruzadas, ¿no? Va a convocar a las cruzadas. También tenemos las cruzadas, que lo vamos a ir desarrollando, y la baja edad media, ¿no? Decadencia del feudalismo. Cuando regresan, pues, estos señores feudales, después de mucho tiempo de estar enfrentándose en el campo de batalla, y perdieron la guerra. Decaen los señores feudales. Nuevamente la monarquía vuelve a tomar el poder. Y tenemos el nacimiento de una nueva clase social, que viene a ser la burguesía. ¿A qué se dedica la burguesía? Ellos son comerciantes. ¿Sí? Pueblos germanos. Pero para ello, tenemos que recordar, chicos, el Imperio Romano. Nosotros hemos desarrollado ya Roma. Roma se divide en tres periodos históricos, ¿verdad? En tres etapas. Hemos visto a nosotros la etapa de la monarquía, en la cual tenemos al rey como máxima autoridad, y los patricios subordinados al rey. Tenemos una república, en la cual tenemos, pues, tenemos a un parlamento, bueno, a un parlamento, congreso, como tú quieras llamarlo, ¿verdad? A un senado, donde se encuentran los patricios, debatiendo las leyes, y también encontramos magistraturas. Hemos visto que durante el periodo de la república, el plebeyo va a conseguir derechos. Es por eso que tenemos una serie de derechos como las doce tablas, la ley Oculnia, la ley Lisinia, y entre otras. Y ya cuando hablamos acerca del periodo imperial, estamos hablando, pues, ¿no?, del emperador, que va a concentrar todos los poderes. Que si bien las instituciones que existían durante la república se mantienen, ¿sí? Las instituciones se mantienen, pero pierden poder. Pierden protagonismo. Porque es el emperador quien decide todo lo que tiene que pasar dentro de Roma. Y a su vez, hemos comentado también que dentro del periodo imperial tenemos, a su vez, dos fases. Tenemos el Alto Imperio y tenemos el Bajo Imperio. En el Alto Imperio, chicos, viene a ser el auge de Roma. Y en el Bajo Imperio viene a ser ya la decadencia de Roma, la caída de Roma. Dentro del Bajo Imperio tenemos, pues, a Constantino, también tenemos a Teodosio. Y Teodosio es quien divide Roma entre sus dos hijos, entre Honorio y Arcadio. Quiero que observes ese mapa, mira. Mira ese mapita. En este mapa, ¿qué podemos observar nosotros? Bueno, en este mapa, profesora, lo que está de verdecito, ¿puedes observar lo que está de verdecito? Sí, ¿verdad? A ver, vamos a colocar todo el mapa. Lo que está de verdecito viene a ser, pues, el Imperio Romano de Occidente. Mientras que lo que está de amarillito viene a ser el Imperio Romano de Oriente. O también conocido más adelante como Constantinopla o también conocido como el Imperio Bizantino. ¿Por qué se llama Constantinopla? ¿Recuerdas tú que en Roma, cuando tocamos, cuando estábamos viendo a los emperadores, yo te hablé, pues, de Constantino? Constantino, tú sabes, chicos, que siempre la capital, antes de que el Imperio Romano se divide en dos, con Teodosio, tú sabes que el Imperio Romano era todo esto, ¿verdad? Todo esto era el Imperio Romano. Ok. ¿Y dónde se encontraba el emperador? ¿Cuál era la capital del Imperio Romano? Si todo esto era el Imperio, la capital del Imperio era aquí, Italia, Roma, ¿verdad? Aquí se encontraba. Pero, ¿sabes qué? Cuando llega Constantino, Constantino, pues, cree en Dios, ¿sí? Constantino se bautiza, y es por eso que Constantino establece el Edicto de Milán, en la cual, en la cual se va a establecer que haya una tolerancia religiosa, y a su vez Constantino va a cambiar la capital. Ya no va a ser, pues, aquí en Italia, sino que se va a cambiar aquí, donde antiguamente se había desarrollado la cultura griega, ¿verdad? Y, por lo tanto, ¿sabes cómo se llama esa ciudad? La ciudad de Constantino. Y de ahí, de ahí vive el nombre, pues, de Constantinopla. Eso fue con Constantino, porque ya con Teodosio, nuevamente en la capital, regresa, pues, a Italia. Y es Teodosio quien divide el Imperio. Y, a su vez, también establece el Edicto de Tesalónica, ¿verdad? En la cual se sostiene que, a partir de ese momento, Roma aceptaba solamente el cristianismo, una sola religión, y viene a ser la religión oficial de Roma. Ok, mira, aquí está. Tienes Roma de Occidente, Roma de Oriente. Mira estos germanos. Los pueblos germanos, los reinos germanos, ingresan a Roma de dos maneras. Primero, pacíficamente, y la otra, mediante la fuerza. Es por eso que, mira, acá nos han colocado a los unos, a estos tártaros mongoles, a estos tártaros mongoles que van a perseguir a estos pueblos bárbaros. Mira, por acá tienen a los vándalos, por acá tienen a los francos, acá tienen a los estrogodos, a los visigodos, ¿no? Los limes vienen a ser las zonas fronterizas, ¿sí? Aquí están. A ver, vamos a ver. En realidad, ustedes conocen a los pueblos bárbaros. Ustedes conocen a sus dioses. Gracias, tienes que agradecer a Marvel por presentarte a sus dioses en sus películas. ¿Quién es el dios principal en estos pueblos germanos? Cuando tú hablas acerca de la literatura nórdica, tú que ahora estás en tu casa y que tienes acceso a Netflix, ¿verdad? Por ahí de repente has visto tus vikingos, habrás visto, pues, no me acuerdo de las otras series. Muy buenas, muy buenas. Claro, tenemos a Odín, tenemos a Loki, tenemos también, pues, ah, por los juegos lo conoces, a Ragnar también, no a Ragnar, sí, justo esto. Tenemos, pues, también a Thor, ¿verdad? Todos ellos, ¿sí? Todos estos dioses pertenecen, pues, a la literatura nórdica, a estos pueblos germanos. Estos pueblos germanos, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde viven? También, ¿no? Hasta en dibujitos, ¿cómo entregar a tu dragón? Eso quiere decir que has tenido infancia, ¿verdad? ¿Cómo entrenar a tu dragón? Uno, uno, dos, tres, no me acuerdo cuántos. Ya, ok, ya. Me queda claro de que sí sabes de quiénes estamos hablando, ¿ok? Tenemos aquí a estos pueblos germanos. ¿Dónde viven estos pueblos germanos? Fuera de Roma. Es por eso que los romanos desean todos los que viven fuera de Roma son bárbaros. Y es así que se les conoce, pues, ¿no? A ver, ¿cómo se han colocado en la definición? Nos dice, para los romanos, bárbaro era aquel individuo que vivía fuera de las ciudades y fronteras romanas. Por lo tanto, no hablaban latín ni tenían costumbres romanas. Si tú has visto, de repente, documentales, películas acerca de Roma, Roma es una gran civilización. Es más, hemos visto las grandes construcciones. Hemos visto las construcciones de los coliseos, hemos visto también las cloacas, hemos visto también la construcción de los caminos. Roma es un imperio que hasta el día de hoy sigue siendo estudiada. El día de hoy, ¿por qué hasta ahora, por qué cree que hasta ahora nosotros estudiamos a Grecia, estudiamos a Roma? ¿Por qué cree que cuando tú ingresas a la universidad vas a llevar como curso general filosofía? Y vas a ver Aristóteles, Sócrates, Platón y también a filósofos romanos. Hay que aprender de ellos qué es lo que ellos pensaban con respecto a la vida, cuál era el debate en ese entonces, quién era considerado un ciudadano. cuando Roma tiene construcciones y ellos se reúnen pues en el Senado para debatir todo con respecto a qué se va a realizar para el bienestar de la ciudad. Hay debates dentro del Senado, pero si tú comparas a los germanos, los germanos viven fuera de Roma, la gran mayoría son agricultores, por ahí de repente algunos no crían sus pequeños ganados, el comercio es muy, no es, no es desarrollado, pero la característica principal de todos estos germanos es que ellos, ellos van a la guerra, ¿sí? Ellos van a la guerra, mueren en la guerra, y ellos cuando van a la guerra dicen, por ti Odín, yo voy a la guerra por ti. Una de las características que vamos a encontrar de estos pueblos, de estos pueblos germanos en el feudalismo viene a ser la fidelidad a su jefe, la lealtad a su jefe, porque en el feudalismo vamos a ver nosotros la ceremonia del homenaje y la investidura, ¿verdad? Cuando el vasallo le jura fidelidad a su señor feudal, pero ¿sabes qué? ¿Dónde encontramos ellos? ¿Dónde encontramos ese tipo de lealtad? Aquí con estos pueblos germanos. Si el líder se va a la guerra, ellos también van a la guerra, ellos no tienen miedo a morir. Cuando ellos van a la guerra y ganan, definitivamente hay que se reparten pues el botín, ¿verdad? Pero si de repente uno de ellos muere, mejor todavía para ellos, están felices. ¿Por qué, profesora, se ha muerto? Lo que pasa es que ellos creen que hay una vida después de la muerte también, que cuando ellos mueren, dicen que el cielo se abre, bajan las valquirias y por lo tanto las valquirias son aquellas mujeres guerreras que van a acompañar a estos grandes guerreros hasta la presencia de Odín y por lo tanto van a vivir felices por la eternidad. Al Valhalla, ¿verdad? Vamos al Valhalla. Y cuando este guerrero muere tiene que estar con su espada en mano. Ellos, por ejemplo, no tienen leyes. Roma tiene leyes. Nosotros, Perú, tiene su constitución, su código penal. La vida se rege de acuerdo a leyes, pero los germános no tienen leyes. ¿Ellos en qué se basan? Ellos se basan en costumbres. Se basan en costumbres, por ejemplo. A ver, imagínate que ahí, a ver, a quién ponemos de ejemplo. Imagínate a Valentina. A Valentina Pérez, tu compañera. Imagínate que yo vivía en acoso, Valentina, de haberme robado. Y por lo tanto, ¿cómo saber si es cierto o no? ¿Cómo saber, cómo realizar un juicio? No se hace un juicio. ¿Cómo probamos entonces? Lo que vamos a hacer, o también se llama el juicio de las sordalías, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, vamos a colocar una caldera con agua hirviendo, ¿sí? Agua hirviendo, y por lo tanto, dentro de esa caldera con agua, vamos a colocar un anillo. Y por lo tanto, le vamos a decir a Valentina que saque el anillo. Definitivamente que si ella coloca y saca el anillo de la caldera, se va a quemar porque está metiendo el agua hirviendo, ¿verdad? Y por lo tanto, le vamos a dar a Valentina tres días para que sane sus heridas. Si las heridas de Valentina no sanan, eso quiere decir que los dioses no la acompañan a Valentina y por lo tanto, ella es culpable. Pero si en esos tres días Valentina sana, eso quiere decir que los dioses están con ella y ella dice la verdad. O por ejemplo, otra manera de probar si es verdadero o falso es caminar sobre las brasas. Es por eso que ellos se basan en costumbres. No hay leyes, no hay leyes. Causas de la migración. Crecimiento demográfico en Germania. Hay un cambio climático y es por eso que ellos están en búsqueda de nuevas tierras. Y a su vez también otra causa viene a ser la presión de los hunos con Atila. Mira ahí está Atila. Estos pueblos tartaro-mongoles. Es más, estos hunos también se han conocido como los mongoles, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú de la película Mulan? Tú que has tenido infancia. Estaban peleando pues contra los tartaro-mongoles. Migración pacífica, chicos, es cuando los germanos ingresan a Roma cuando valga la redundancia, pacíficamente. Cuando el emperador permite que ellos ingresen pacíficamente y muchos de ellos van a formar parte de la mano de obra. Muchos de ellos van a trabajar las tierras, van a alquilar las tierras, se va a crear sistema de colonato, muchos de ellos van a formar parte del ejército y es más, hasta van a formar, hasta se van a convertir en generales, en hombres de confianza del emperador. Pero claro, eso es cuando el rey, el emperador de Roma, permite que ingresen. Pero también hay otra que viene a ser las invasiones violentas. Cuando los unos los están persiguiendo, ellos ya no van a decir, oye, ¿sabes qué? Emperador, déjame entrar. Pues, es más, ellos están escapando. Detrás suyo están los unos que vienen acá, lo que pasa es que, imagínate enfrentarse con los unos, qué miedo. Los unos arrasan con todo. No es que solamente se enfrentan con los guerreros, sino que, una vez que hayan derrotado a los guerreros, matan a toda la población, a mujeres, a niños, ancianos, queman lo que ha quedado de repente de tu pequeño poblado. Es por eso que decían, ¿no? Ahí está, ahí viene Atila, ahí viene el azote de Dios. Dios nos está castigando, ahí está el azote de Dios. ¿Qué decía Atila? Donde pisa mi caballo, no vuelve a crecer hierba fresca. Muchos me preguntan y me dicen, profesora, yo veo acá los unos, yo veo por acá, mira, a los pueblos bárbaros, pero ¿por qué todos entraron a Roma de Occidente? ¿Y por qué no invadieron Roma de Oriente que está más cerquita? ¿Por qué? ¿Por qué Occidente y no Oriente? ¿Por qué Roma de Occidente? ¿Cuándo fue Roma de Occidente, chicos? ¿Te acuerdas? Son, a ver, Roma de Occidente, ¿cuándo? ¿Qué fecha estamos hablando? 476 después de Cristo, ¿verdad? Mientras que el Imperio Bizantino estamos hablando de 1455 después de Cristo. A ver, 476 y el otro es 1453. Estamos hablando de un aproximado de casi mil años más que el Imperio Romano de Oriente va a estar en vigencia, ¿verdad? Roma de Occidente, uy, espérate un ratito. aquí, Roma de Occidente, sí, Roma de Occidente 476 1453. Roma de Occidente cae por la invasión de estos pueblos bárbaros, mientras que en 1453 cae debido a la invasión de los turcos otómanos. ¿Por qué? ¿Por qué no cae Roma de Oriente? Porque ellos prefieren llegar a acuerdos con los pueblos bárbaros. Por ejemplo, uno de los acuerdos va a ser con los unos. ¿Sabes qué? Ya yo te pago pero no invadas, pues. Tiene una cuenta con una diplomacia y aparte de ello no es que yo solamente he pagado sino que ¿sabes qué? Yo voy a fortificar mi reino, mi territorio y por lo tanto vamos a construir murallas y no solamente eso sino que también voy a tener un ejército muy profesional o sea, defendido por todos lados. Es por eso que estos pueblos bárbaros van a invadir a Roma de Occidente. Los visigodos derrotaron al Imperio en la batalla de Adrianópolis. En este mapa aquí lo que observa es este mapa, este primer mapa. Mira, justo ahí nos han colocado la división de Roma, ¿verdad? Roma de Occidente y Roma de Oriente. Llegan estos pueblos germanos y se van a adentrar a Roma de Occidente y van a crear sus pueblos. Mira, por aquí se ubicaron los francos, por aquí se ubicaron los visigodos, por aquí se ubicaron los estrogodos, los vándanos, los anglosajones, los purgundios y todos estos pueblos germanos o reinos germánicos. Ahora, yo te pregunto, ¿el hecho de que ellos hayan ingresado a este territorio significa que han aniquilado a toda la población que vivía en ese lugar? ¿Que han aniquilado a todos los patricios? ¿A todos los plebeyos? A todos los plebeyos? No. O sea, prácticamente en ese territorio obvio que existen patricios, obvio que existen también los plebeyos, pero van a, quieran o no, van a convivir con estos pueblos bárbaros. Y al convivir, cada uno de ellos va a conocer, va a conocerse las costumbres de cada uno de ellos. Claro que va a haber periodos en los cuales se van a seguir enfrentando, va a haber periodos en los cuales va a haber cierta tregua y por lo tanto estas dos culturas ¿va a llegar a fusionarse o no? Claro que sí. Por ejemplo, aparecen pues las lenguas romances. Tú sabes que los los romanos hablan el latín, ¿verdad? ¿Estos pueblos bárbaros? Tienen sus lenguas. Va a haber una fusión y es ahí cuando aparece pues el francés, el portugués, el italiano. Hay una fusión cultural. A ver, ¿qué más vemos? Consecuencias. Fin del Imperio Romano. Cuando llegan, cuando ellos se invaden, derrocan al último emperador, Rómulo Gustulo. Rómulo Gustulo era un niño, chicos. la justa tenía un aproximado de 10 a 12 años. Lo sacan del gobierno lo mandan a otro lado y empiezan a gobernar esos pueblos bárbaros. Se difunde, ahí hay un enfrentamiento. En Roma el occidente hay un enfrentamiento. Los que son cristianos, los que son bárbaros. Trata de fundirse el cristianismo y ojo, a partir de ahora estamos hablando de una pluralización de la economía. Es decir, la vida del hombre donde se va a centrar en el campo. Roma, cuando hablábamos acerca de la civilización romana, ¿dónde era el escenario? Era en la ciudad. Pero ahora recuerda, pues, que estos patricios huyeron con la llegada de estos pueblos bárbaros y adónde se han ido a sus tierras, al campo, ruralización de la economía. A ver, tenemos ahí el Imperio Carolingio. Poso nos han colocado del año 800-843. Imperio Carolingio con Carlos Magno, ¿verdad? Él en el año 800 se coronó emperador. ¿Y sabes cómo lo coronaron? El Papa León III lo va a coronar como el rey del Imperio Romano de Occidente. Por eso era, pero ya no había Imperio Romano de Occidente. Claro, no había, pero esa era la idea, pues, derrotar a todos los pueblos bárbaros y nuevamente reinstaurar el Imperio Romano de Occidente. ¿Dónde se encuentra? Bueno, tenemos parte de Europa Occidental. ¿De qué países? Estamos hablando de Francia, de Alemania, Italia, Austria, Suiza, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Mira, justo acá tenemos, tenemos un mapita chiquito, ¿no? Mira, aquí están los burbundios, los francos, aquí se van los francos, todo, todo ello, mira, mira. Más adelante cuando logran expandirse. ¿El origen dónde se encuentra? En el rey dos francos que es fundado por Clodobeo. A ver, a su vez también hay una alianza con la iglesia. Ya, para este Imperio Corolinio también te he preparado. A ver, vamos a ver el Jumpboard para poder explicarte mejor. Seudalismo, a ver, vamos a ver este. ¿Se logra ver? A ver, vamos a ver si se compartí. Ok, a ver, voy a aumentar el tamaño. Un zoom, un zoom. Ahí está. Creo que sí se ve bien, ¿verdad? ¿Logran observar? Sí, ya. Ok. Imperio Corolingio, chicos. El origen del Imperio Corolingio lo encontramos en el Reino Franco. El rey de los Franco es Clododeo y Clododeo es el primer rey bárbaro en aceptar el cristianismo. Y él estaba casado con una princesa bizantina y ella es quien le enseña pues a él quien era su Dios y por lo tanto él acepta a Dios, él se bautiza y por lo tanto cuando él acepta la religión católica, la religión cristiana católica, entonces la iglesia católica, ¿no? Ah, ya, ahora te has bautizado, ahora eres cristiano, perfecto. Eso significa que ahora tú y yo somos hermanos sin Cristo y por lo tanto tenemos que luchar juntos en contra de los bárbaros. Es por eso que a partir de ese momento la iglesia católica lo reconoce como rey y reconoce también los dominios que le pertenece a Clodoveo. Chicos, cuando nosotros hablamos acerca de marcas, condados, ducados, mayormente lo vemos pues con Carlos Magno, ¿verdad? Pero eso no es creación de Carlos Magno, ya Clodoveo lo había realizado. Es más, Clodoveo recuerda que ha sido pues un bárbaro. El hecho de que él acepte la religión católica no significa que él se va a olvidar de sus tradiciones. ¿Te acuerdas que te comenté acerca de la lealtad? Que la lealtad, la fidelidad vienen desde los pueblos bárbaros. Aquí también va a ser lo mismo. Clodoveo tiene a sus hombres que les juran fidelidad. Claro que a cambio de eso, ¿qué es lo que hace Clodoveo? Entregar tierras. Pero le dice, ojo, esas tierras que yo te estoy entregando no son tuyas, son mías. Y en algún momento me las vas a tener que devolver. Ahí tenemos a Clodoveo. Sus descendientes son llamados los reyes holgazanes. ¿Por qué reyes holgazanes? ¿Por qué ese término? ¿Por qué ese adjetivo? Porque eran unos holgazanes, pues. Si bien se encontraban en palacio, disfrutando de los lujos, en realidad, quien gobernaba eran los mayordomos. Los mayordomos se encargaban de la administración del reino. Ellos eran los que dirigían el ejército. Los que defendían la ciudad. Mientras que los reyes holgazanes nada que ver. Tenemos ahí entre los reyes, entre, perdón, entre los mayordomos tenemos a Carlos Martel. ¿Quién es Carlos Martel? ¿Por qué es importante Carlos Martel? Porque Carlos Martel va a detener el avance de los musulmanes en la batalla de Poitiers. ¿Sí? En la batalla de Poitiers. Los musulmanes, profesoras, sí, los musulmanes. Los musulmanes se expandieron de la península arábica, llegaron al norte de África, ingresaron también a la península ibérica, por lo que el día de hoy viene a ser, pues, lo que el día de hoy viene a ser España y Portugal. Y prácticamente estaban llegando casi a Francia y es ahí donde Carlos Martel detiene el avance de los musulmanes. Otro mayordomo viene a ser, pues, su hijo. Su hijo viene a ser Pipino el Breve. Pipino el Breve. Mira, yo te he colocado ahí tres ítems. Nos dice, detiene el avance de los lombardos, va en auxilio de la iglesia. En realidad, chicos, la iglesia es una institución muy poderosa y tener a la iglesia de tu lado significaba que el pueblo también te aceptaba. Es por eso que Pipino, es por eso que, en realidad, quienes eran los reyes eran, bueno, los reyes, quienes eran los reyes, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba Pipino el Breve era Childerico III, pero en realidad quien controlaba todo el reino eran los mayordomos, tenían mucho poder estos mayordomos. Es por eso que la iglesia al estar en peligro de ser invadida por los lombardos, la iglesia le pide ayuda a Pipino el Breve y es por eso que Pipino el Breve con todo su ejército se dirige, pues, a Roma para salvarlos. Y es por eso que la iglesia se queda en deuda con Pipino el Breve. Hay una alianza y vas a ver que esa alianza cada vez va a crecer. Está, e irá en ascenso la alianza que tiene Pipino el Breve con la iglesia católica. Y es por eso que Pipino el Breve como tiene la aprobación de la iglesia católica, Pipino el Breve va a derrocar al último rey Olgazán y ese rey Olgazán se llama, pues, Childerico III. Al derrocar a Childerico III va a crear una nueva dinastía que es la Carolingia. Pipino el Breve tiene dos hijos, Carlomán y Carlomagno, pero resulta que Carlomán murió y por lo tanto todo el poder ahora va a pasar a manos de Carlomagno. Y con Carlomagno se inicia el Imperio Carolingio, ¿sí? El Imperio. Pipino crea la dinastía carolingia, pero el Imperio, cuando hablamos acerca de Imperio, estamos hablando de un ejército profesional y que va a empezar a expandirse prácticamente por Europa. Carlomagno toma la corona, es coronado por el Papa León III justo en Navidad, ¿verdad? Para el año 800 y por lo tanto lo corona como el rey del Imperio Romano de Occidente. La idea era de que Carlomagno derrote a todos los pueblos bárbaros y nuevamente vuelva a unificar ese Imperio y, claro, al lado se encuentra siempre la Iglesia Católica. Y otro de los objetivos que tiene Carlomagno es difundir el cristianismo. Él es un hombre muy creyente y es por eso que todas las invasiones o conquistas de Carlomagno y parte del botín va a ser entregado pues a a la Iglesia. Carlomagno era su hermano. Pipino el Breve tenía dos hijos, Carlomagno y Carlomagno, pero Carlomagno murió y por lo tanto todo el poder se la entregan pues a Carlomagno. Ok, ya que hemos conocemos un poquito más ahora sí vamos a regresar a la a nuestra diapositiva. La verdad que no me he puesto a buscar exactamente cuál fue la causa de la muerte de Carlomagno. No te preocupes, eso no va a venir en San Marcos. Ya te dije ya, de repente son cuestiones que hayan vida de tal cosa, ¿verdad? Pero eso jamás van a preguntar. A ver, ya vamos a la siguiente diapositiva. Rayos, centellas, curiosidad. Para la próxima jaja, lo voy a averiguar. Mira, justo tienes ahí a Carlomagno y al Papa colocando pues la corona. Coronación, ahí lo dice Carlomagno, fue coronado por el Papa León III en la Navidad del año ochocientos. Vamos a verla en el sistema organizativo. Primero vamos a ver los territorios, ¿sí? Ducados, ¿por quién es gobernado? Por un duque. Un condado, por un conde. Y las marcas, por un marqués. ¿Qué es un ducado, condado y marcas? Son provincias. Son provincias. Provincias. Sí, por ejemplo, la marca es una provincia fronteriza. Es una provincia fronteriza y como está y como es fronteriza, eso quiere decir que de repente tiene un vecino pues que es, que son los bárbaros, ¿verdad? Y por lo tanto las marcas siempre va a contar con un ejército. Siempre. Son provincias fronterizas y a su vez también militarizadas. Y quien gobierna es un marqués. Por ejemplo, tenemos la marca hispánica. Azul, al sur oeste. Para detener el avance musulmán desde España. También tenemos la marca germánica para frenar las incursiones de los vikingos. Los normandos que vienen desde el norte. Aquí hay que tener en cuenta, chicos, que ahora te estoy hablando justo cuando hablamos acerca del imperio carolingio, estamos hablando de una segunda oleada de pueblos bárbaros. así que no lo olvides. Es una segunda oleada porque la primera oleada tú los conoces pues. La primera oleada son los visigodos, trogodos, lombardos, los ajones y ellos vienen por tierra porque son percibidos también por Atila. Mientras que la segunda oleada ellos vienen por mar. Son los vikingos, los normandos, los serracenos y claro, sus dioses son los mismos. Sus dioses también de los vikingos, de los normandos son de, son Odín, Freya, Loki, Thor y ellos vienen de, ellos son los que el día de hoy conocen como los países nórdicos que se encuentran en el, en el norte de Europa. ¿Sabes dónde se encuentra Finlandia? ¿Sabes dónde se encuentra Noruega, Suecia? Lo voy a buscar para enseñarte, ¿sí? Romante europeo. Aquí está, creo que sí. Aquí está. A ver, te voy a mostrar de dónde llegan ellos. Ok. Quiero que observes el mapa que está a la derecha de tu pantalla. creo que la que está todo en negrito, tú puedes seguir a observar, no se ve, ¿no? A ver, déjame ver si puedo, o no quiere. Ya, a ver, no se va a ver claro, pero ahí vamos a tratar, ya, no lo vas a ver claro, porque si lo estoy maximizando, estoy haciendo zoom en mi pantalla. ya, ok. Ya, hay que ver la primera, ¿sí? La primera. La primera imagen que te estoy colocando, tú ves ahí a toda Europa y al norte tú ves Suecia, Noruega, Finlandia, de verdad, esos son los países nórdicos. Y de esos, desde esos lugares llegaban, y por mar, ya, es la segunda oleada de pueblos bárbaros. Tienes ahí, a ver, ¿qué son los los condados? A ver, los condados, ¿qué son los condados? Son provincias, son, eran 300 provincias administrativas gobernadas, son provincias interiores, ya, interiores, los condados, y son gobernadas por un conde. Y este conde, pues, es quien imparte justicia dentro de ese territorio, dentro de ese condado. Es el que imparte justicia en nombre del emperador, es el que cobra los impuestos, es el que dirige a las tropas. Y, por lo tanto, tenemos acá los ducados. ¿Qué son los ducados? Es un conjunto de condados. Y quienes gobiernan este, este ducado son los duques. Y también tenemos, pues, a los misi dominici. ¿Quiénes son los misi dominici? El que todo lo sabe, el que todo lo ve. ¿Sí? Es como el tucurricuy en el Tahuantinsuyo. Y, a su vez, también, ¿no? Estos misi dominici dan a conocer las leyes, dan a conocer los capitulares que son establecidas por Carlos Magno, por el emperador. Son los que se encargan de inspeccionar, los que se encargan también de fiscalizar a los funcionarios que se encuentran en el reino. Y, en cuanto a la cultura, tenemos retorno a los estudios clásicos. El trivium y también, pues, el quadrivium. Profesora, ¿qué es eso? Explique. Bueno, chicos, el trivium está dividida en gramática, retórica y dialéctica, mientras el quadrivium en música, astronomía, aritmética y geometría. Y, a su vez, también, estos estudios donde se realiza en las escuelas. Por ejemplo, aquí tenemos las palatinas. Palatinas, ¿por qué se dan en el palacio? Conventuales, convento. Parroquiales, parroquias. La palatina, la palatina en el palacio ¿quién se encuentra? El noble, ¿verdad? Educación al noble. Conventuales en el convento para el clero y parroquiales para, en las parroquias para el pueblo. Ahí tienes a Carlos Magno. Decadencia. ¿Qué pasa cuando muere Carlos Magno? Carlos Magno le entrega el gobierno, pues, a su hijo, a Luis, el piadoso. Pero, ¿sabes que Pablo conoce el piadoso y se muere? Y por lo tanto, como el imperio es tan vasto, es tan complejo de gobernar, las familias nobles empiezan a pelear por tomar el poder. Y por lo tanto, se inicia una guerra civil entre los hijos de Luis el piadoso. ¿Quiénes son los hijos? Carlos el Calvo, el otario y Luis el germánico. Y se inicia un enfrentamiento entre estos tres hermanos. Después de un largo enfrentamiento, después de un largo enfrentamiento, ellos deciden firmar un tratado y dividirse el imperio. Por ahí tenemos el tratado de Verdun. Ahora, ¿qué pasa cuando se divide el imperio? ¿Cuáles son las consecuencias del desmembramiento del imperio carolingio? Primero, que hay un debilitamiento del poder central. Chicos, lo que pasa es que, te comento, justo cuando, en realidad, constantemente siempre ha habido incursiones de los vikingos, de los normandos, en el gobierno de Carlo Magno, de Luis el piadoso, pero ahora llega una segunda oleada mucho más organizada y, por lo tanto, imagínate ellos que han estado constantemente en enfrentamiento, ya no saben cómo defenderse, están debilitados, no hay plata. Tú sabes que para defender también tu territorio tienes que estar, ¿no?, bien armado, contar, contar, pues, con un ejército y es ahí donde, donde, ya, ponte, pues, el caso de Carlos, ¿sí? Es ahí donde estos, estos nuevos, estos nuevos monarcas le dicen, pues, oye, conde, tú, que protege esas tierras que no, tú estás gobernando, pero ellos no quieren proteger porque esas tierras no son suyas y es ahí que mediante el edicto de Kiercy y Mercy que se va a establecer esas tierras que yo te he entregado te las doy a perpetuidad y vas a poder heredarla entre tu descendencia, y es ahí, mira, antes había un poder central, el rey tenía todo el poder pero ahora ya no, ¿qué es lo que está pasando? Se le está entregando el poder a los nobles, a las familias importantes, es por eso que se dice que con la caída del imperio carolingio están haciendo también el feudalismo porque en el feudalismo estamos hablando nosotros del gobierno de varias familias, estamos hablando de una poliarquía y no solamente eso, sino que también se va a establecer que el más débil busque a alguien más fuerte para poder protegerlo, prácticamente estamos hablando de los de los señores locales más conocidos como los señores feudales, y eso ahí, mira, facilitó también el ingreso de nuevas invasiones, vikingos, magiares, cerracciones, todos son, todos llegan pues a Europa con el único objetivo de robar, encender los pueblos, robar, no solamente roban pues objetos, sino que también personas y los venden después como esclavos. Hasta ahí tenemos nosotros el imperio carolingio, a ver, veamos el imperio bizantino, dividido en dos, occidente y oriente, a ver, nos dice César, César o papismo, el basilius o emperador controló tanto el estado como también la iglesia en el imperio, a ver, te explico, vamos, vamos a retroceder para poder explicarte mejor, lo que está bien, no, mejor esto de acá, a ver, a ver, a ver, chicos, el hecho de que Roma esté dividida en dos zonas, que a partir de ese momento son dos imperios, ¿tú crees que el imperio romano de oriente ha dejado de ser cristiano? ¿qué dices? ¿ha dejado de ser cristiano, ha dejado de creer en Dios o no? ¿qué dices? ¿qué crees? no, claro, no, pero ¿dónde se encuentra la santa sede? En Roma, ¿verdad? En Roma, profesor, ahí, en Italia, en la península itálica, ok, y por lo tanto, el monarca, perdón, el papa, que es el representante de Dios aquí en la tierra, es el que se encarga de elegirlo, de, claro, ¿no? Él es el que elige a los cardenales, ¿no? A los cardenales, a los obispos, la iglesia tiene un gran poder, el rey no elige, si no lo elige el papa, y por lo tanto, la primicia, las ofrendas, de todo, de, de, tanto de Roma de occidente como de Roma de oriente, ¿a dónde va a parar? A Italia, donde se encuentra el papa, el papa tiene un gran poder, resulta que, aquí en Constantinopla, hay un emperador, pero empieza a entrar en conflicto con el papa que se encuentra en Roma, porque el papa quiere controlar todo, absolutamente todo lo que está pasando en el imperio bizantino, es más, hasta quiere proponer quién va a ser el emperador dentro del imperio bizantino, y este enfrentamiento va a ser no solamente con un rey, con un emperador con varios, es por eso que llega un momento en el cual, que es lo que dice el emperador de Roma de oriente, cortamos definitivamente con la iglesia católica, y nosotros vamos a crear nuestra propia iglesia, la iglesia cristiana ortodoxa, en la cual, a partir de ese momento, el emperador, claro, él tenía el poder político, ¿verdad? pero ahora, tiene también el poder religioso, es por eso que se le llama el César o papismo, mira, a ver, lo veamos, el Basilius, el César o papismo, y, por ejemplo, en la catedral de Santa Sofía, tú vas a encontrar la imagen del emperador con una oriola, voy a mostrar, vamos a ver la justiniana, ¿sí? Espérame un ratito, aquí está, hay una bien bonita, esta me gusta, la primera imagen, a ver, ahorita te la muestro, ok, puedo cerrar la primera imagen, a ver, estoy compartiendo, mira la primera imagen, ¿qué pasa? yo les, no, se observa también, que digamos, pero a ver, en algo creo, observa que en medio se encuentra el emperador, está con una especie de túnica marrón, tiene la corona, ¿sí? y alrededor de su cabeza está un oriola, ¿verdad? ¿eso qué quiere decir? que él representa el poder político, pero a su vez también religioso, es decir, prácticamente es un santo elegido por Dios, en esto va a ser mucho mejor, y ahora sí, a ver, imagen de medio, él es el César o papismo, ¿sí? es el César o papismo, justo él es el emperador justineano, a quien vamos a ver el día de hoy, al lado está el general Belisario, hay funcionarios, guardia del emperador, el arzobispo, ¿lo vas a observar la siguiente, la siguiente imagen? cargos eclesiásticos, el pap, es el máximo justineano, ¿no? emperador, y a su vez líder de la iglesia cristiana ortodoxa, y el hecho de cortar con Roma de occidente con la iglesia romana, a eso se le conoce como el sisma de oriente, donde la iglesia cristiana ortodoxa se separa de la iglesia católica, profesor, ¿en qué cambia? ambos creen en Dios, pero claro, a partir de ahora los rituales, la liturgia va a cambiar, por ejemplo, en occidente, todos los rituales en latín, mientras que en oriente, en griego, por ejemplo, en occidente se practica el celibato, en oriente no se practica el celibato, sincretismo, dice, sincretismo de griegos, romanos y orientales, vamos a ver si está un mapa por acá, ¿no? Ok, miren, quiero que observes, esta es la península, esta es la península de los Balcanes, ¿verdad? es un lugar estratégico, miren, un lugar estratégico, por ejemplo, antes de que te explique ello, te voy a explicar lo que hemos visto en la separata anterior, sincretismo, elementos griegos, romanos y orientales, por acá, prácticamente este territorio, ¿sí? todo este territorio, aquí antiguamente se desarrollaron los griegos, ellos formaron antes parte del imperio rumano y por aquí están en constante contacto con los pueblos orientales, el imperio bizantino para esa época era un lugar cosmopolita, es decir, la población de todo el mundo, bueno, en ese entonces todo el mundo era pues Europa, el norte de África y y oriente, ¿verdad? todos querían llegar a Constantinopla, todos, tú en Constantinopla encontrabas pues a a a los árabes, encontrabas a los chinos, a los indios, a los y a a gente que venía pues de del continente africano, prácticamente no, aquello desarrollo y además es un lugar estratégico para practicar el comercio, los grandes comerciantes de Italia salían, salen, 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 esta es ruta marítima, salen, ruta marítima, llegan, hacen su parada, realizan pues sus transacciones y nuevamente siguen con su ruta, mira, sigue, 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 ruta marítima, llegan a Medio Oriente y por lo tanto ahora contratan a los musulmanes, ruta terrestre y se van a la China y a la India. A ver, veamos a Costiniano, considerado el más grande emperador bizantino, con él se logra la máxima expansión territorial del imperio, construcción de la Basílica de Santa Sofía, recopilación del Corpus Fere Civilis. ¿Cuándo cae Bizancio? En 1453, liderado por Mohamed II y este marcó el fin de la edad Medla. Ya más adelante estaremos hablando de la ruta de las especies y de las sedas. Siguiente. Tenemos el Islam ahora. A ver, vamos a esperar que cargue. Ok. En realidad, chicos, nosotros estamos tocando cuestiones generales, son mías, son los 16 y todavía ni siquiera llegamos al feudalismo propiamente dicho. A ver, hablemos de los árabes. ¿Dónde se encuentran los árabes? Habitación geográfica. Lo que está de verdad viene a ser la península arábiga. Cuando hablamos acerca del imperio musulmán estamos hablando de dos periodos históricos. Un periodo preislámico y un periodo islámico. Es decir, cuando se inicia, pues, cuando aparece Mahoma, el periodo preislámico, ¿sí? Antes de Mahoma, dice, pues, que en esta península arábica había pueblos, habían tribus que se dedican al comercio, eran politeístas, y por lo tanto estaban constantemente en conflictos. Entre ellos se mataban. No había una unión, y si no hay unión, tu pueblo jamás va a poder desarrollarse, jamás va a poder crecer. No va a haber un poder central. Dice que Mahoma cuando estaba por acá, dice que Mahoma miraba hacia, supongamos que miraba hacia occidente y veía un gran imperio bizantino. Tendrán problemas de mil, mil tipos de problemas, pero ¿qué es lo que une? La religión. Y él miraba, pues, a los judíos, ¿y qué une a todos los judíos? También la religión, mientras que ellos paran peleándose. Ese que un día Mahoma, pues, estaba descansando, y se aparece el ángel Gabriel, y le dice, Mahoma, levántate, levántate, y ve a predicar el nombre de Alá, el único Dios verdadero. Y Mahoma, pues, obediente, al día siguiente va a predicar el nombre de Alá. Y los otros fue los que eran politeístas, o sea que tu Dios es mejor que el nuestro, así que, poco más, agarran a Mahoma y pobre de Mahoma. Es por eso que él tuvo que escapar y a esa, y a esa huida se le conoce como, ¿cómo se le conoce? ¿Recuerdas o no? La Ejira. Ahí está. Se le conoce como la Ejira. A ver, con Mahoma, creación del Islam a partir de la influencia monoteísta judeo-cristiana, Mahoma regresó, logró unificar todo ese territorio, y por lo tanto, a partir de ese momento, pues, va a crecer el territorio. Lo que logra Mahoma es la unidad política comercial de Arabia. A ver, veamos su organización política. ¿Qué pasa a la muerte de Mahoma? Se crean diferentes instituciones, se encuentran, se crean los califatos, y por lo tanto, el líder de esos califatos viene a ser el califa, que son los sucesores de Mahoma, que van a dirigir, pues, el Estado, y también los posteriores expansiones de este Estado monoteísta. Tenemos al califato ortodoxo, o también conocido como perfecto, cuya capital viene a ser Medina, capital Medina. Nosotros vamos a ver que en este periodo se inicia la expansión, la expansión de este imperio. Tenemos el califato Omeya, y claro, chicos, que también tenemos a una serie de califas, que no nos vamos a pasar a verlos uno por uno, porque no, no te he preguntado nunca en esa mi visión, ¿no? Tenemos el califato Omeya, capital viene a ser Damasco, y para este periodo se inicia, se logra la máxima expansión territorial, que es más, en este califato Omeya, que dure de 661 a 750, se va a, se va a, ellos, ellos van a llegar hasta la península imérica, ¿te acuerdas tú de Carlos Martel, que de hace un momento estábamos hablando, Carlos Martel, Imperio Bizantino? Ellos van a ser derrotados, van a ser detenidos en la batalla de Poitiers. Carlos Martel va a detener el avance de los musulmanes, y justo estamos hablando de este periodo. El califato Abbasida, la capital viene a ser Bagdad, actualmente estamos hablando de Irak, y vamos a encontrar en este periodo un esplendor cultural. Organización Política Califa, Gran Vizir, Vale. Pregunta, examina, misión. De los cinco pilares que tiene el Islam, ¿cuál es el más importante? A ver, vamos a explicarle. ¿Cuáles son los pilares? La fe, el ayuno, la limosna, la oración, y la peregrinación en la meca. A lo menos una vez en tu vida tú has tenido que ir a la meca. Lo más importante, ¿sí? Es la fe. Profesora, la fe, ¿qué significa creer? Pues, ¿en quién? En Allah y su profeta. Para los musulmanes, ¿quién es Allah? ¿El hijo de Dios? No. Allah es un profeta para ellos. Profesora, ¿y ellos creen en Jesús? Sí. Y como el hijo de Dios, no. ¿Creen que Jesús fue un profeta también? ¿Creen en Juan el bautista? ¿Fue un profeta? Oración. Los musulmanes oran todos los días cinco veces. ¿Cuántas veces al día? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántas veces al día, chicos? ¿Ninguna? ¿No? Yo sé que tú Alá fue un profeta. No, Alá es Dios. Alá es su Dios y el profeta es Mahoma. El profeta es aquella persona que predica, ¿no? La palabra de su Dios. Yo sé que cuando estás para dar tu examen de misión, ¿verdad? Hay cien horas, ¿verdad? ¿Qué dices? Diosito, por favor, yo te prometo que si ingreso a San Marcos, todos los domingos voy a ir a la iglesia. ¿O no? ¿O no pasa? Sí, no hay, sí, recién. Ahí te acuerdas de Dios, ¿verdad? Limosna, también, la limosna. El ayuno en el mes del Ramadán. Todo ese mes es para Dios. Lo que pasa es que la carne, tú no eres malo, no, no, tú, Moisés, Jaron, Valentina, hermano, ustedes no son malos, ¿sí? La carne es la mala, la que te hace pecar. Es por eso que esta carne pecadora tiene que ser, hay que prohibirle el alimento, ¿sí? Sí, esa carne es lujuriosa, ¿no? Así que en ese mes nada de relaciones sexuales, el esposo en una habitación o la esposa en otra habitación. Hay que ayunar para Dios, ¿verdad? Así que en ese mes cánticos, alabanzas, reunidos para escuchar la palabra de Alá. Y claro, pero eso es que todo ese mes nadie va a comer un poquitito, ¿sí? Cuando baje al atardecer recién van a poder probar alimentos. Y lo que tienes que hacer es una vez a lo menos en tu vida tienes que ir a peregrinar a la Meca. ¿Qué es el Corán? El Corán es la Biblia, pues, así como para nosotros es la Biblia, para ellos es un libro sagrado, entregado, ¿no? Por el ángel Gabriel a Mahoma. El Yihad es el esfuerzo en la propagación de la ley de Alá, ¿no? La guerra santa. Y por ahí también tenemos manifestaciones culturales. Chicos, lo que pasa es que si tú empiezas a investigar más acerca de los árabes, es más, los árabes están más adelantados que los europeos. Nosotros, como somos, pertenecemos, fuimos colonizados, fuimos invadidos por España, que es un país de occidente, prácticamente tenemos, pues, las costumbres, herencia de las costumbres, virreinato, ¿verdad? Pero en cambio, si empiezas a investigar un poco más acerca de los árabes, estaban muy adelantados para su época. Filosofía, Averroes, comentarios, Aristóteles, Álgebra, también tenemos el cálculo de, competencia de cálculo, medicina, también tenemos el canon de la medicina. Y también, cuando hablamos acerca de literatura, hablamos las mil y una noches, ¿verdad? Ah, ya, bueno, hay todo un debate, ¿no? Si es invadidos o conquistados, ¿no? Ya, cuando tocamos historia del Perú, vamos a ver cuál es la diferencia entre una invasión y una conquista. Las mil y una noches, chicos, ¿qué eran las mil y una noches? ¿Han tenido infancia ustedes? ¿Han tenido infancia? ¿Han escuchado? Mira, podía contarte, ¿ya? Pero la verdad es que como el tiempo se nos va, no puedo. así que lo siento. Pero yo sé que los he escuchado. Si hasta de infancia los he escuchado. ¿Has escuchado tú de Alibaba y los 40 ladrones? ¿Has escuchado Aladino y la lámpara maravillosa? de Simbata el marino. Esos cuentos forman parte del libro Las mil y una noches. Ok, sigamos, sigamos. La mezquita son los lugares de culto y oración. De aquí voy a juntar de enero, me voy a ir a, quiero visitar esos lugares, a Turquía, a ver las mezquitas. Voy a ser como Luisito Comunique, que me voy a ir por todo el mundo. Claro. Hay, entre, en el chat siempre sale sticker de Vilches, no entiendo cuál es el sticker de Vilches. Siempre sale sticker de Vilches, sticker de Vilches. Ah, es Risa. Ah, ya, porque en los otros dicen ja, 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 y se nota que es ja, ja, Risa, pero ahí siempre dice sticker de Vilches. A ver, ahora sí, hablemos del feudalismo. Ya, ya, ok, feudalismo. Definición, el feudalismo es un sistema económico, político, social, sustentado en dos grandes pilares. Chicos, ya, ya, paremos, paremos. Urpi, palomita, ¿verdad, Urpi? Urpi. Yo creo que a mi nombre Iyari, Amanecer. A ver, ahora sí, concentrémonos que la hora se nos va, se nos va. ¿Cuáles son los dos pilares? La propiedad y el usufructo de la tierra. Es decir, lo correcto no es decir haciendas, lo correcto es decir feudos, ¿sí? Feudos. Las relaciones de dependencia personal, vasallaje y servidumbre. Las relaciones de dependencia personal, vasallaje, es la relación entre el señor feudal y el vasallo. Servidumbre, es la relación entre el señor feudal y los siervos, los campesinos. ¿Sí? Creo que sea el grado en el cuarto, búscalo. Causas del feudalismo nos dice desintegración del imperio carolingio, ya te comenté, con la caída del imperio carolingio nace el feudalismo y las invasiones bárbaras del siglo IX, hay que recordar, es la segunda oleada de pueblos bárbaros, los vikingos, los vikingos normandos, los serracinos. En cuanto a política, chicos, tipo de gobierno, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de política estamos hablando de tipo de gobierno, estamos hablando de una poliarquía, gobierno de varios, ¿y quiénes son esos varios? Varios señores feudales, varios nobles, y es por eso que nos han colocado ahí, es una fragmentación territorial en múltiples soberanías. Dentro de cada feudo hay un señor feudal y este señor feudal tiene la máxima autoridad dentro de un feudo. Imparte justicia, se encarga de cobrar tributo, protege a la población, ¿sí? Protege a la población, él es la máxima autoridad. Sociales, tenemos la ruralización de la sociedad, ruralización de la sociedad, chicos, hay que recordar que ruralización, campo, ¿verdad? El campo. Mi bolsa. Y un estamento social. Estamento social. Nosotros nos encontramos el día de hoy en una sociedad estamental, ¿qué dicen? El día de hoy no. El día de hoy nosotros nos encontramos en una sociedad de clases. Estamos hablando de clases sociales. ¿Eso qué quiere decir, profesora? Que el día de hoy tú puedes ascender económicamente y socialmente. Así como puedes ascender, también puedes ascender. De repente, Ciro, profesora, yo vivo en la punta del cerro, pero voy a ingresar a la universidad, voy a ser un gran intelectual, un gran ingeniero, y por lo tanto, de aquí a unos cuantos años voy a ser rico, rico como Mac Patton. Y por lo tanto, ya es más, profesora, voy a ganar mucho dinero que voy a comprarme una casa al ladito de la foquita. Tú puedes, el día de hoy, siglo XXI, tú puedes ascender económicamente, socialmente, pero a su vez también puedes perder todas tus riquezas, tus propiedades. Hay un ascenso, descenso, pero cuando hablamos acerca del feudalismo propiamente dicho, eso no ocurre. En el feudalismo, tú naces como siervo, mueres como siervo. Tú naces como siervo, mueres como siervo, naces como noble, mueres como noble. No hay un, no puedes ascender socialmente, tú perteneces a la clase social de acuerdo a la cuna donde tú has nacido. Economía, estamos hablando, pues, si están en el campo, entonces, ¿cuál es la principal actividad económica? La agricultura, la ganadería. Estamos hablando de una agricultura, de una economía de autoabastecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que se, todo lo que se produce, se consume. Y también hay una reducción de la circulación monetaria. Profesora, no hay monedas. Hay una disminución, hay una reducción. No significa que no haya. Sí hay. Pero ¿sabes qué? Se puede acuñar monedas, pero dentro de cada feudo. Imagínate nosotros qué feudo somos. El feudo número cuatro, ¿verdad? Somos el feudo número cuatro. Imagínate que yo soy tu señor feudal. Y por lo tanto, chicos, hay que tener en cuenta también que, así como había señores feudales, también hay señores, hay tanto varones como mujeres. Imagínate que de repente, es que hay, en realidad, hay casos y casos, ¿ya? Hay casos y casos. Mejor solamente hablemos generalidades para que no te confundas. Y como ¿y cómo hacían con lo de la primera noche? Eso, Harold, corre. Lo que pasa es que es diferente la relación que hay entre nobles. Por ejemplo, el señor feudal es un noble. El vasallo también es noble. No, es diferente, son iguales. Pero, otra cosa es la relación entre el señor feudal y el siervo o el campesino. Ahí no hay una relación directa. Uno es noble, el otro es un campesino. Y por lo tanto, este derecho a la pernada se da entre el señor feudal y esa clase social que vienen hasta los campesinos. hay circulación monetaria, sí, en cada feudo se va a acuñar una moneda con la cara de tu señor feudal, pero esa moneda solamente es válida dentro del feudo. Y también de las actividades comerciales. Hay actividades comerciales que sí hay reducidas, pero sí hay. Es ahí donde está apareciendo una nueva clase social que viene a ser la burguesía. A ver, chicos, vamos desarrollando, si no se nos va a ir la hora, vamos desarrollando tu separata, ¿ok? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. A ver, espérate un ratito que se termina. Está alta. Déjate, niña. Ok. Ya. Ustedes tienen la separata, ¿verdad? A ver, me van desarrollando la 1, la 2, la 3. Cinco minutos. Es más, van revisando toda la separata, ¿sí? Sí. 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 Van revisando su separata. Yo te he colocado ahí la separata, pero ustedes también tienen la separata, sí que van revisando las preguntas, por favor. Gracias. 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 Veamos, número uno dice, a partir de la información de la siguiente lectura comprende los despachos faltantes. Jordan dice que nos ha colocado aquí la A. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será la A? Por uno A. El Papa, claro, Carlos Magno, ¿verdad? Sí, ok. Número uno es la A. A ver, la número dos que ustedes han visto. Dice, en el Imperio Romano de Oriente, creado oficialmente por Teodoncio en el 395, conocido por la mayoría de los historiadores como el Imperio Bizantino, tuvo durante el siglo VI a su máximo vasilios justiniano. De él podemos afirmar que consiguió la máxima expansión territorial, sí, o sea que la C y la D no, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Mandó a construir los murallas contra Sinopla? No. ¿Logró unificar a toda la cristiandad de Europa Occidental? Mira, estamos hablando de justiniano que es Imperio Bizantino Europa Oriental. La número tres no tiene nada que ver, ¿verdad? Ojo, una cosa es Occidente y otra cosa es Oriente. Justiniano gobierna en Oriente, Romano, Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino. Es imposible la número tres. Cuatro, estableció la legislación bizantina sobre la base romana, sí, y tenemos el Corpus Jurisibilis. Número dos, entonces sería la B, perfecto. A ver, veamos la número tres. Luego de la muerte de Mahoma, en la ciudad de Merida se eligió a Abu Bakr, como califa, dando origen al califato ortodoxo. Así como, así sobre los tres califatos estudiados, marco, guerrero, falso, según corresponda. Bueno, los califatos significa su ser de Mahoma, sí. El califato meya es el que consigue la máxima expansión territorial, también, sí. Es más, la máxima expansión territorial, y te acuerdas que te estaba hablando acerca de Carlos Martel, que tiene el avance de los musulmanes, justo se da en este periodo. A través del comercio conectaron tres continentes, claros que sí. Quienes controlaban el comercio eran los árabes, ¿no? Prácticamente estamos hablando de Occidente, de Oriente, del Asia, ¿verdad? ¿Uno de los pilares de la fe islámica es viajar a Jerusalén una vez en la vida? ¿A Jerusalén no? ¿A dónde? ¿A dónde tienes que ir una vez en tu vida? A la Meca, a la Meca, ¿verdad? A la Meca. Europeo, asiático y africano, ¿verdad? Ahí tenemos los tres continentes. Europa, que tiene parte oriental y occidental. África y el continente asiático. Asiático, donde estamos hablando, pues, de la India, de la China, ¿verdad? A ver, la número cuatro, a ver, a ver, vamos a ver si por cultura general puede desarrollar la número cuatro. Después vemos la cuatro, ya vamos a seguir con el, vamos con la pipete. Oh, ¿qué pasó? La presentación. Aquí está, PPT. A ver, espera un momentito, ¿qué pasó? No quiere. Ah, ¿lo rey dónde está? No está. Se van a no, tiene que ser el otro. No, espera un momento, ¿dónde está? PPT. Ok. A ver, espera un momentito que está cargando. Ok. Estábamos en qué diapositiva. Allá. Vamos a ver ahora Maricielo, Valentina, Jean Carlos, si es la de ella. A ver, primero, vamos a explicar qué son los estamentos sociales. ¿Cómo está compuesto los estamentos sociales? Por tres. Los bellatores, los oratores y los laboratores. Los bellatores, su principal actividad viene a ser la guerra. Y está compuesto por todos los nobles. Cuando yo hablo acerca de nobles, ¿a quién yo me estoy refiriendo? Bueno, me refiero, pues, al señor feudal. Me refiero al vasallo, al caballero. Ellos son los bellatores. Los oratores son los que se dedican, pues, a... Es el clero, sí, es el clero. La iglesia. Es más, la iglesia es considerada una señora feudal. Porque la iglesia tiene tierras, tiene muchas tierras. Y es más, sí, que es tan grande las tierras que le pertenecen a la iglesia que no es suficiente con los sacerdotes que tiene la iglesia para cuidar esas tierras que le pertenecen, ¿sí? Es muy vasta, es muy vasta la tierra de la iglesia. La iglesia es una señora feudal. La iglesia, si tú de repente, a ver, Jean Carlos, eres un señor feudal, y la iglesia quiere, ¿no? Y tú siempre peleas a favor de la iglesia, entonces la iglesia te recompensa. Y la iglesia también te regala tierras, ¿no? Es una gran señora feudal. Como te comenté hace un momento, la iglesia católica tiene, para esta época, tiene un gran poder. Es el auge de la iglesia católica. Hay un gran control ideológico sobre la población. Y también un monopolio, pues, de la lectura de la Biblia. La Biblia solamente es leída por la iglesia católica. Está escrita en latín. Nadie más, porque la iglesia considera que son los únicos elegidos preparados para dar a conocer al pueblo la palabra de Dios. Hay un control muy fuerte. Por ejemplo, pues, ¿de qué manera? Bueno, yo considero que lo controlan a la población a través del miedo. Si tú no haces caso, si tú no te portas bien, si tú no haces todo lo que dice la iglesia cristiana católica, entonces, pues, te vas al infierno. Y, por lo tanto, irte al infierno significa que vas a estar ardiendo por toda la eternidad. El miedo, el miedo, el temor que infunde. No hay adelanto científico, no hay adelanto tecnológico porque la iglesia no lo permite. Es por eso que muchas investigaciones se hacen a escondidas. O muchas veces no permite su difusión. La iglesia católica tiene un gran poder económico. La iglesia católica te cobra el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Es más, el diezmo se sigue cobrando el día de hoy en algunas iglesias. Pero en la católica ya no. Pero en otras iglesias sí. ¿Qué es el diezmo, chicos? Por cultura general, ¿qué viene a ser el diezmo? La décima parte, ¿verdad? Claro. Te cobra el diezmo, te cobra la primicia, las ofrendas, la venta de las indulgencias, el perdón de tus pecados, vende también los cargos eclesiásticos. Si la, no sé, por ahí una familia de creyentes está a punto de morir, todas las tierras le da la herida a la iglesia. La iglesia tiene un gran poder económico, político, ideológico, sobre toda la población. Es por eso que es el auge del feudalismo. ¿Qué es la primicia? La primicia es lo primero de todo. ¿Sabes cuando yo me enteré de la primicia? Cuando yo estaba en colegio. Mi familia es evangélica. Yo voy a su casa de mi tía, veo que está forrando una cajita con papel de regalo y yo hice, bueno, qué raro. Después veo que esa cajita le está haciendo orificios. Y después veo que los patitos que recién habían nacido, porque mi tía criaba patitos, agarró a todos los patitos chiquititos, con su todavía, me acuerdo que todavía estaban con su piquito amarillito, y los colocó dentro de la cajita. Y yo le dije, tía, ¿y a dónde llevas esos patitos? Y me dijo, ¿sabes qué? El día de hoy en la iglesia se entrega la primicia, me dice. Lo primero de todo se entrega a Dios. Esta pata recién pues ha nacido, es su primera camada, me dijo. Y por lo tanto lo primero siempre se da a Dios. Y por lo tanto se lo llevó pues a la iglesia. Y le dije, tía, ¿pero quién lo va a cuidar? ¿Pero qué va a pasar? Y ella me dijo, bueno, yo cumplo con entregar la primicia. Ya el pastor verá, ¿no? Como qué es lo que hará, pues, ¿no? Y la verdad es que me quedé sorprendida, ¿no? Y de ahí ya se me quedó bien claro que era pues la primicia. Imagínate para esa época, chicos. La primera cosecha para la iglesia. El primer... La primera cría para la iglesia. Y de mucho poder económico la iglesia. Tenemos ahí veiatores, oratores, laboratores. El laboratorio, el pueblo llano. O más conocido ya para Francia en el siglo XVIII como el estado llano o el tercer estado. Indulgencia. Compuesto por siervo, villanos y pequeños comerciantes. ¿Quiénes son los villanos? ¿Los malos, profesora? No, los villanos son los que viven en las villas. Ahí tenemos esa clase social. Profesora, ¿yo que soy siervo alguna vez voy a poder ser noble? No. Esta sociedad se divide de acuerdo a la cuna a la cual tú has nacido. También tenemos ahí un sistema de vasallaje. Mira qué es el sistema de vasallaje. Tanto el vasallo como el señor son nobles. Claro que en esa imagen tú observas... A ver, vamos a ver. A ver, mira. Tú observas al señor y al vasallo. El vasallo está arrodillado. El vasallo le jura fidelidad. Le dice, yo te juro fidelidad en las buenas y en las malas. Yo voy a estar contigo. Cuando tú te vas a la guerra, yo me voy a la guerra contigo. Voy a sacar mi espada y te voy a defender. Si tu hija contrae matrimonio y necesita dinero, yo te ayudo. Si a ti toman prisionero y están pidiendo dinero para tu rescate, yo también pago ese rescate. Ahí está el vasallo con el señor feudal. Sí, con el señor feudal. ¿Qué más podemos observar? Y a ese juramento se le conoce como el homenaje. Sí, el homenaje. ¿Qué es lo que dice el señor feudal? Ay, ya, muchas gracias. No. El señor feudal también le entrega un beneficio. Que muchas veces viene a ser un feudo, que viene a ser tierra. Es decir, simbólicamente, agarra un poquito de tierra, la entrega en la mano. Es decir, pues no, conmigo vas a tener tierra. Yo te voy a entregar feudos. O de repente le puede dar monedas en la mano. Eso quiere decir que conmigo vas a obtener riquezas. Y hay un fulamento de por medio. Profesora, ¿qué pasa si de repente ya, o sea, se da este proceso de ceremonias? ¿Pero qué pasa si una de las dos partes no cumple? Imagínate, yo le he entregado parte de mis tierras a este vasallo. Y al final el vasallo no me obedece, no quiere ir conmigo a la guerra. ¿Qué hago? Quien controla ello viene a ser la iglesia. Porque este juramento, esta ceremonia se da con la iglesia presente. Basta con que tú le digas, oye, ¿sabes qué iglesia? ¿Sabes qué sacerdote, papa? Mira, no me presta ayuda. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? ¿Quiénes son los vasallos de tal persona? A partir de ahora no le deben fidelidad. A ver, para que me entiendas, ¿ya? A ver, vamos al ya, porque quiero... Chicos, ¿un vasallo puede ser también un señor feudal o no? ¿Qué dices? Un vasallo, ¿puede ser a su vez señor feudal o no? ¿No? ¿El resto, qué dicen? ¿El resto? Ahora yo les digo que sí se puede. Siempre hay un noble que va a depender de otro noble más poderoso que él. No sé si ustedes han visto esta serie de Juego de Tronos. Siempre hay un noble que le jura fidelidad a otro noble y éste le jura fidelidad a otro noble y así sucesivamente. Son nobles, claro, todos son nobles, sí. Pero también, pues, ¿no? Hay otra familia mucho más poderosa aquí, claro, ¿no? Es como una cadena. Te lo voy a explicar en el yamor, ¿ya? No, 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 no. Es muy difícil, pero vamos, a ver, ya que no salen. A ver, imagínate que este de acá es un señor feudal, ¿ok? No me va a salir, es un señor, punto, es un señor feudal, ok, ya, mira, este señor feudal puede tener un vasallo, puede tener otro vasallo, puede tener otro vasallo, puede tener otro vasallo. Y así, infinitos, ya, infinito, infinito. Puede tener todos los vasallos que él quiera, pero siempre y cuando tenga tierras que entregar. Ahora, vamos a correr rápido. Este vasallo, a su vez, ¿también puede ser un señor feudal o no? Claro que sí. Siempre y cuando tenga tierras que entregar. Y puede tener uno, y puede tener dos, y puede tener tres, y todos los que él quiera, siempre y cuando tenga tierras que entregar. Claro que si tú comparas entre este señor feudal y este señor feudal, este es más poderoso. Y así sucesivamente, ¿ok? ¿Sí? ¿Captaron la idea? Es por eso que cuando se produce esta ceremonia, y una de las dos partes no cumple, basta con que le pasen la voz a la iglesia y la iglesia le diga, a ver, ¿quiénes son los vasallos de este señor feudal? Ya, hola. No, mi amor, no, no. Un siervo jamás va a ser un vasallo, porque el siervo solamente se va a dedicar a la tierra. Solamente. Sí, el vasallo sí, ¿ya? Esta relación solamente se da entre nobles. Es una relación feudo-vasallática. Solamente entre nobles. A ver, vamos a correr que se enoja la hora. A ver, ya. El feudo es la tierra, y tierra no está dividida en parcelas, en mansos y reservas. Ahí está el siervo. El siervo siempre está adscrito en la tierra, ¿sí? ¿Está adscrito en la tierra? Está adscrito en la tierra. A ver, veamos. Renacimiento urbano comercial es un proceso de, ya estamos hablando del siglo XI al siglo III, es un proceso de reactivación comercial y surgimiento de las grandes ciudades en Europa occidental. ¿Cuál es la causa? Revolución agrícola medieval, hay un gran crecimiento demográfico, y nuevamente hay una reactivación del comercio. Es por eso que, y es más, estamos hablando ahora de este renacimiento urbano. Estamos hablando del escenario y vienen a ser las ciudades. Aparecen los burgos, ¿qué son los burgos? Ciudades. Aparecen los gremios. También se llama gremios o corporaciones. ¿Qué agrupa un gremio, profesora? Es a personas que practican un mismo oficio. Las universidades, la banca, aparecen también ligas comerciales, como por ejemplo la italiana, que tiene el control del mar Mediterráneo, la janceática, que tiene, pues, control sobre el mar del norte. Y las cruzadas. Estas cruzadas se enfrentan cristianos versus musulmanes. ¿Quiénes son ocho cruzadas? ¿Quiénes ganan los musulmanes? La primera cruzada solamente la ganaron los cristianos. De la segunda a la octava, ganan los musulmanes. ¿Cuál fue el protesto? Hay que recuperar tierra santa. Pero en realidad no, pues, que iban a recuperar tierra santa. Lo que pasa es que ellos querían tomar nuevas tierras. Porque tú sabes que para convertirte en un gran señor feudal, ¿qué es lo que necesitas? Para convertirte en un gran señor feudal, tú necesitas tierras. ¿Verdad? Para tener más vasallos, tienes que tener tierras. En Europa ya no había. Y por lo tanto, lo podías encontrar en Medio Oriente. Estas cruzadas son convocadas. Estas cruzadas son convocadas por el Papa Urbano II en el Concilio de Iclerno. Causas, expansión del sistema feudal. La iglesia quiere tener control también sobre Oriente. Quiere tener prestigio, reunificar al clero. Presión demográfica europea y demás necesidades de rutas comerciales. Por ejemplo, la cuarta cruzada es conocida como la de los comerciantes. Los comerciantes también van a apoyar económicamente porque a ellos les conviene tener control también sobre Oriente. Tenemos ahí la primera, la tercera cruzada. La primera cruzada es cuando se... En realidad hay dos, ¿no? En la popular que fueron derrotados y la señorial. Que sí tuvo éxito, que sí ganaron y que tomaron Jerusalén. Y la tercera cruzada es la de... Es la conocida, la cruzada de los reyes. Tenemos ahí a Ricardo I, corazón de León. Firmó el pacto de Siria con el sultán Saladino. ¿Cuáles son las causas de las cruzadas? ¿No? Perdieron, ¿no? Y por lo tanto se produce una recuperación del Mediterráneo. Nuevamente hay un contacto cultural comercial entre Occidente y Oriente. El señor feudal regresa recontra, debilitado. También es de cadencia de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia es quien convocó a una guerra santa. La Iglesia dijo, vamos a ganar porque peleamos en nombre de Dios. Mentira. Y fortalecimiento nuevamente del poder monárquico. Estos señoras feudales que regresan están debilitados. Y por lo tanto, el rey nuevamente se vuelve a imponer. ¿Con ayuda económica de quién? De una nueva clase social que ha nacido, que viene a ser la burguesía. Bueno, profesora, ¿y ese mapita a la expansión de la peste negra? Esta peste negra llega de Oriente a Occidente, ¿verdad? A través de los barcos. Los barcos que venían de Oriente, dentro de los barcos siempre habían ratitas. Y estas ratitas que venían de Oriente, bajaban del barco y por lo tanto infectaban a personas. Y claro, el foco de infección prácticamente eran a través de las pulgas. Baja edad media, ya prácticamente estamos hablando 14, 15. Ya prácticamente es una decadencia del sistema feudal. Hay una pequeña edad glacial para el siglo XIV. Es decir, las tierras se van a volver infértiles, al no haber producción, los precios van a subir, hay una escasez de alimento. Y por lo tanto, ya no tienes nada que hacer en la tierra, ya no tienes nada que hacer en el campo. Y por lo tanto, te vas a trasladar a las ciudades. Y para ello, tienes que sumarle la peste negra que llegó a Oriente a través del comercio. De Oriente a través del comercio, claro. Y por último, tenemos también en este periodo del siglo XIV, siglo XV, tenemos la Guerra de los Cienaños. La guerra, el enfrentamiento entre Francia e Inglaterra. Ganó Francia y logró unificar su territorio. Tenemos también el sisma de Occidente, crisis de la misma Iglesia Católica. Resulta que en la Iglesia Católica aparecieron como tres papas. Es decir, una crisis dentro de la misma Iglesia. Cada uno quiere tener su propio papa para tener control sobre la población. Pero se solucionó. Y la Guerra de las Dos Rosas, para ver cuáles son las familias más poderosas. ¿Quién va a lograr tomar el poder y va a controlar Inglaterra? Ahí tenemos a la Autodoro. Y también tenemos consecuencias de presión demográfica. Estamos hablando de 20 millones de personas en Europa. Disminución de la rentabilidad agrícola. Por eso se van ahora a la ciudad. También hay revueltas campesinas y elevación de los precios. Esa máscara, mira, la parte... Ese es un médico, mira. ¿Por qué no pico de pájaro? Aquí colocaban especies aromáticas, flores. Porque este médico, imagínate estar en medio de toda esta... De la gente que está contaminada, ¿no? Se podía contagiar. Es más, algo similar como el día de hoy en la pandemia, ¿verdad? Tus claves, chicos. Tus claves. Cuatro, dadito. Y cinco, avión. Cuatro, dadito. Y cinco, avión. A ver, la encuesta, chicos. La encuesta. Ya tú sabes la encuesta. ¿Qué te pareció la clase del día de hoy? Ah, excelente. De bueno, ser regular, de malo. Y la E, deficiente. Ya sabes que preguntas, todas las preguntas que tú quieras y te puedes explayar. Tienes, pues, para eso tienes el multichap. ¿Sí? Para iTunes ya te puedes explayar. En cambio, aquí es imposible poder explayarnos porque el tiempo nos gana. Y también la indicación es de que para eso no está el multichap, ¿no? Uy, me cansé. A ver, ¿cómo vamos con la encuesta? Tenemos 30 alumnos. Ok, chicos. Entonces, nos estamos retirando. Bien. Uy, ты. Un нес Pic So. Un Cánatms. Unamos tres yıl.